El Comité Departamental de Emergencia Salteño manifestó que el temporal llegó de sorpresa. No estaba previsto, por lo que no se pudo advertir a la población. En apenas dos horas, entre las cinco y las siete de la mañana, llovieron 62 milímetros y ocho décimas. Hubo rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en algunas zonas. Se volaron chapas de techos de cuatro edificaciones. El Centro de Emergencia Departamental intervino desde la madrugada en diferentes puntos de la ciudad. La acumulación de mucha lluvia en pocos ratos saturó los desagües y el desborde provocó el ingreso de las aguas a viviendas. La fuerza de la lluvia arrancó a doquines de calles de la capital del departamento. El agua también desplazó vehículos estacionados varios metros. Nadie resultó lesionado. Por el momento no hay personas evacuadas. Las previsiones meteorológicas para asalto son de más precipitaciones, aunque menos intensas en las próximas horas. Que no se registraron personas.